Secretaría Nacional de Energía presenta a Charlize Herrera Gutiérrez. He descubierto que soy responsable del efecto que deseo causar, lo que hace de la sinergia y la escucha activa ser elementos esenciales para llegar a la excelencia educativa, afrontando con perseverancia los desafíos que tenemos en nuestro sistema, donde todos podamos aportar y crecer, ayudando a más estudiantes a alzar su voz. Concurso Nacional de Oratoria, 7 de enero, 6 de la tarde, en cadena de televisión, radio e internet.